hola gente como estamos pues estoy grabando en el campo porque porque hoy hace un día espléndido hace un día de maravilla hace sol y es que ha llovido ha llovido y ha hecho frío pero hoy y dicen que ya empieza ya empieza el buen tiempo y tocaba tocaba porque hemos pasado un invierno de frío 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 y lluvia y todo pero hablando de lluvia como veis mira los campos todavía están inundados de agua y mira la charca la charca está llena 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 no no podría estar más llena pero qué rico todo qué rico todo en esta charca hay carpa hay peces es que los vecinos de abajo un año le echaron peces al a la charca entonces siguen allí pero claro unos años con sequía y todo lo pasan mal pero hoy supongo que están en su salsa o en su agua mejor dicho pero el campo ya ya está bien ya hace sol ha llovido mucho así que todo crece todo crece y la verdad es que da gusto con gusto estar andando sin con mi chaqueta pero la verdad es que no no hace falta pero todavía hay una brisa y no sé si se pueden ver desde allí las montañas no sé todavía tienen nieve una capa de nieve en las cumbres pero por eso el viento que viene es un viento más frío pero bueno ya viene ya viene todavía estamos estamos en primavera pero ya la primavera suele ser algo algo muy muy agradable aquí en en madrid no no hace tanto calor como en los años antes en abril en abril a veces hace un un tiempo fenomenal pero es este abril no entonces ya estamos en mayo y se nota ya ya entonces otra vez estoy en el campo y sabes lo que a mí me gusta mucho es que ya yo hago footing dos veces por semana y me encanta hacer footing cuando hace mucho calor yo sé que mi mujer cintia ella dice está loco gordon no no mejor por la mañana cuando no hace calor pero no a mí a mí me encanta correr con un calor un calor seco ahora hace mucho viento entonces voy a ponerme aquí fuera del viento ¿qué es ese? ruido es la época de las ranas y por la noche todas las ranas de las charcas se ponen a cantar y cantan y durante una hora cantan es increíble siempre en esta época bueno sí a mí me encanta correr con un calor no sé me encanta y te penetra hasta hasta la médula un calor un gusto sí sí tengo muchas ganas muchas ganas de que venga ese calor típico de madrid de los 40 grados bueno no sé si voy a correr con 40 grados pero 30 grados 35 estoy en mi gloria entonces chicos bienvenidos a la primavera bienvenidos a la primavera aquí en España y vamos a grabar más en el campo ahora que puedo porque no no mola grabar en el campo cuando está lloviendo y hace un frío de narices pero ahora no ahora estoy y podéis compartir el campo de España conmigo este verano entonces hecho vamos a ver el campo de España por partes vale chicos hasta luego adiós